En el epicentro de las compras navideñas, el barrio Meix, se hizo presente la PDI para llamar a los comerciantes y a los compradores a no comprar artículos que tengan dudosa procedencia o sean robados. Por lo mismo, la autoridad hace un llamado para revisar antes de adquirir cualquier producto. La Policía de Investigaciones de Chile, en su labor de acercamiento a la comunidad, ha llegado hasta acá, al Paseo de Salvador San Fuentes, para realizar una intervención de carácter urbano con el objetivo de entregar medidas y tips a las personas para que no adquieran vehículos robados. La idea es que la gente siempre se fije en los detalles de los productos, sobre todo si estos traen alguna marca de alguna casa comercial o si estos productos que son de gran valor en el mercado normal, dentro del mercado informal, pueden ser vendidos a un precio muy bajo. La PDI ha focalizado el tema en la compra de estos productos, donde quienes realizan las transacciones con estos artículos podrían ser formalizados por la receptación de artículos robados y que pueden llegar a enfrentar a la justicia por ese delito. Cuando se encuentra una especie, esta especie, a partir de ella, nosotros buscamos la forma de entregársela a su legítimo propietario, a partir de la especie incautada, en este caso, o recuperada. Entonces, para cerrar el círculo, hacemos entrega de esta especie al propietario y también, a la vez, investigamos todo lo que tenga que ver con la misma red de venta de estos productos robados, en este caso. Entonces, es donde se va teniendo gente que está procesada por receptación, en este caso. La PDI estará constantemente en los puntos de mayor venta de artículos en las horas previas a Navidad, fiscalizando a comerciantes y compradores para que ninguno pueda cometer el error de transar un producto robado y caer en las manos de la justicia en estas fiestas.